De ambos, de bandos, saltan con el gafete de Capitán Marco Bueno y también Eric Vera, dos jugadores ampliamente conocidos en el fútbol mexicano y que hoy, hoy vuelven a representar los mismos colores. Como esta King Dick América Santander, suena la chicharra, comienza el partido de lo importante México en contra de Argentina. La pelota empieza su compañero, Chuy, que pisa el esférico y comienza a sumar velocidad, cuidado con Lobo a la media vuelta. ¡Gol! ¡Gol! Una que tiene de participación, mejor dicho. Es correcto. Primero cinco minutos, cuidado, la asistencia. ¡Gol! Martínez marcó el empate. Rapidito estamos uno a uno, Juan Carlos. Apareció muy solo Chuy Pérez. ¡Vaya drama! Vaya momento para el equipo de muchachos. Un minuto con 24, con un hombre menos y ahora... Un equipo que necesita los puntos. Buena, preparada, Marquitos. ¡Gol! ¡Gol! Bien cobrado el penal, bien marcado el penal y creo que la ventaja es justa para... Para la pelota. A ver, Dieguito, que prueba allá adentro. ¡Gol! Le quedan 18 segundos al enfrentamiento. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Todavía sigue con su carta y como se están tardando... ¡Ay, error! ¡Gol! ¡Gol! De hecho, y Pérez dejó frenado a la defensa, le puso un penal en movimiento. A Marquitos Bueno, el nueve que no perdona. Tan brusco. Mira, hasta Chicharito lo dice, no es penal para mí. ¡Comodín! ¡Ay, Dios! Tiro penal. Martínez, entonces, a cobrar, a por el hat-trick, va Diego, por el líder de goleo, Diego. ¡Gol! El terreno de juego, así que, sí, nos vamos a ir. Nos vamos a ir a penalti shoot-outs, Juan Carlos. Del otro lado está Eduardo Evangelista. Allá va Chuy. Chuy, el récord. Chuy. ¡Gol! Primero de esta jornada. Allá va George. Por muchachos. ¡George! ¡George! Y es gol, sí es gol. ¡Ah, es gol! Gol, entonces, gol. Que no abandonó el barco y ahora, ahora que va a buscar ponerlos por arriba, verá. Va el capitán, entonces, Marquito. Bueno, Marquito llega. ¡Ay, penal! Ah, es que está el desvío, ¿no? El primer desvío del guardameta. Lo toca. Hay contacto con el palajano. Con un aire. Pierde el invicto. Se cae. Sí, la toca, Marquito. El último invicto.